Música Estamos en el norte de la provincia de Burgos con Íñigo Jiménez, gerente en Agro Jiménez Vélez. Tras sus largos años de experiencia, Íñigo se ha convertido en un emprendedor de éxito en el negocio fitosanitario. Esta casa es un producto que lo utilizamos mucho en precoz emergencia para el tema de hoja ancha y la verdad que nos mantiene libres los campos hasta principios de primavera de malas hierbas. Tú decides Ascensa porque eres imparable.